Tenemos que agarrar los pescados ¡Ay no! ¡No! Me equivoqué y agarré la cosa que electrocuta Por aquí ¡Ay no! Me cortó la mano Chicos, bienvenidos a un nuevo video En el canal, el día de hoy Nuevo juego para celular, estos que nos gustan Bastante, y este juego Se llama Thief Puzzle Vamos a hacer unos ladrones Este es un simulador de ladrón Como el que habíamos jugado anteriormente Chicos, pero este es para celular Si es que todo el mundo lo puede descargar Vamos a darle en jugar chicos Y vamos a ver que tal está el juego Muy bien, pues ya estamos aquí en la pantalla de inicio La verdad se ve que va a estar bastante divertido Chicos, vamos a darle en play Y vamos a hacer el primer nivel Ok, ok, ok Este es como un tutorial, vean Aquí está un amigo chateando con su novia Y este ladrón, lo que tiene que hacer ¡Ah, ah, ah! Tenemos que estirar la mano Oigan, pero que larga está la mano de este ladrón Y la toma por aquí Y se lo trae Y vámonos Pa' su casa el ladrón se va Ok, 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 ok A ver, creo que no está tan complicado Vamos a continuar con los siguientes niveles Recuerden que robar es bastante malo Y eso no se debe hacer Este simplemente es un juego Ahora, ay, a la abuelita No, pero porque hace eso ladrón A la abuelita, vean Como tuerce la mano por ahí Y vámonos Pa' su casa se va Pa' su casa se va chicos Siguiente, siguiente Vamos a ver que es lo que hace ahora Ok, este ladrón se quiere llevar La fruta, la verdura ¡Órale! Es un ladrón saludable este Porque quiere fruta y verdura Pues que, nada más la agarro así, ¿no? Y vámonos ¡Qué fácil chicos! ¿Pero esto qué es? ¿Qué crees? Si están aquí con el jugador más pro de YouTube A ver Necesito un poco más de dificultad Venga, a ver ¿Cuál es el ladrón? ¿Es este? Ah, no, no, no Ok chicos, somos este de la izquierda Y lo que quiere es el maletín Vamos a pasar encima del globo Y después por aquí ¡No! ¡No! ¡Vean lo que me ha hecho con su pelo de pico! Hay que intentarlo de nuevo Hay que intentarlo de nuevo A ver Me vengo por acá Por arriba de la torre Eiffel Chicos Y ahora sí ¡Vámonos! ¡Buenísima! ¿Y qué? No se dio cuenta Ni por dónde Ok, siguiente nivel En este siguiente nivel Es un ladrón Robándole a otro ladrón Ok, pero ¿Cómo? A ver Le doy vuelta por aquí Por acá Por acuya Y ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Ey! El policía se llevó al otro Excelente, excelente Muy bien Perfecto Siguiente nivel, chicos Estamos en una playita Y queremos tener Esa perla, chicos Pues tenemos que conseguir Esa perla, chicos Vamos a darle por acá ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! Pensé que el cangrejo Me iba a picar o algo A ver Muy bien Lo hemos logrado, chicos Nos llevamos la perla Y ahora A ver este amigo ¿Qué pasa? Quiere la llave Quiere la llave Y ese se está burlando De nosotros Ah, mientras te burlas ¡Oh! ¡No! No pude ¿Por qué? ¡Hola! Me dio un golpe A ver, a ver Otra vez ¿Qué hice mal? ¡Aquí! ¡Listo! Ahora sí, chicos ¡Y toma! Lo golpeamos ahora nosotros Con la puerta Muy bien, muy bien Siguiente nivel, chicos ¡Ah! ¡El anillo! No, ladrón ¿Por qué haces eso? ¿Por qué robas el anillo? Ahí lo tiene Y se lo lleva Pa' su casa Continuamos, chicos Y este se llama Cheer Up Continuamos, chicos Siguiente nivel ¿Y ahora qué? A ver ¿Ahora qué tenemos que hacer? Ahora lo que me pide Ok Ahora es un ladrón pirata Vean este acá El jefe de los piratas, chicos Está por aquí bailando Y ha dejado al descubierto El tesoro Pues vamos a agarrarlo Por aquí Muy fácil, ¿no? Y ya ¡Ey! ¡Qué fácil, chicos! Se queda llorando Ahí con las monedas Lo hemos logrado, chicos A ver Ahora dice que Quiere... Ah, quiere la... Quiero la carne Pues está muy fácil La carne ahí está ¿Qué? ¡No! Tenía una trampa A ver ¿Cómo está eso? ¿Cómo le robo la carne? ¿Por acá, por abajo? Y luego por... ¡Ay! ¡No! Lo toqué No puede ser, chicos Se dio cuenta ¿Cómo es entonces? ¿Por aquí, por abajo de esto? ¡No! ¡Me pegó esa cosa! Oigan ¿Qué tengo que hacer aquí? Ahora sí que me lo pusieron difícil, ¿eh? No estoy entendiendo Si me vengo por aquí Y después por acá Y agarro la carne ¡Toma! ¡Sí! ¡Ahora sí, chicos! Y se sigue riendo A ese no le importaba nada, ¿eh? ¡Uy! Se viene ya complicado, chicos Cuidado aquí Porque se viene complicado Queremos el regalito Pero tiene que ser rápido ¡Ay, no! Por acá, ¿no? Por este lado, chicos Hay que esperar que se vaya La navaja esa Y regalito ¡Po acá! ¡Listo! ¡Eh! ¡Qué fácil! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Continuamos, chicos! Ahora, nivel Número 12 Tenemos que agarrar Los pescados ¡Ay, no! ¡No! Me equivoqué Y agarré la cosa Que electrocuta A ver Los pescados por acá, ¿no? Chicos Esto es fácil Esto es fácil Somos el más pro Del simulador De ladrones Para celular Hasta nos pusimos A cocinar el pescado A ver, ahora Cuidado, chicos Porque hay lásers Aquí Si toco el láser ¡No! La policía se da cuenta ¡Ey! ¿Qué onda con este? ¿Qué onda con el perro, chicos? A ver Creo que por esta orillita No pasa nada Vean, vean, vean Y diamantito Tenemos el diamante, chicos Muy bien Ok, continuamos Continuamos Nivel número 14 Ya Necesitamos El pastel Del cumpleañero Pues fácil ¡Vámonos! ¡Así de fácil! Chicos ¿Es en serio? Deberían ponerlo Un poco más complicado Esto ¡Vamos! Ok Esto fácil ¡Rápido! ¡La pelota! ¡Ey! Y en tiempo récord, chicos Voy a hacerlo Súper rápido Sin pensarlo Venga El siguiente Sin pensarlo Así súper rápido Pum, 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 pum No sé qué tengo que hacer Quiero el carrito Para arriba Para acá Pum, pum, pum ¡Carrito mío! ¿Qué? Algo me pegó A ver ¡Ah! Salen unas cosas ahí Unas bolas Naranjas Que pegaban Como unas pelotas A ver ahora ¡Ay! ¡El ladrón tiene frío! ¡No! ¡Se congeló! No era tan fácil Es por acá Por arriba Yo creo, ¿no? ¡Toma eso! ¡Y te congelas tú, amigo! Siguiente nivel, chicos Vean cómo va a congelar Hasta le tomamos foto Al otro amigo Que le quitamos el suéter Este mono sí que es bastante malo A ver Este quiere la corona Pero está saliendo ahí Humo Igual podemos aprovechar ¡Oh! ¡El policía! El policía El policía nos dio un golpe A ver ¡Rápido! ¡No! ¿Por qué? El policía me sigue pegando Ya, déjame en paz, policía ¿Qué hago, chicos? No entiendo Por aquí Por acá Así ¡No puedo! A ver Mil años Magstack Vamos a ver Tal vez por aquí Es que no entiendo, chicos ¡No! ¡No entiendo! ¿Qué tengo que hacer? ¿Quiere la corona? ¡Ahí está! No entendí, chicos Pero la pude robar al final, ¿eh? No entendí nada La verdad ¡El zombie! ¿Qué? ¿Y qué le vamos a robar al zombie? No entiendo ¿Cómo? ¡No! ¡Me convertí en zombie! A ver No estoy entendiendo Creo que tengo que abrir la puerta Tal vez sea por aquí Así Y... ¡Vámonos! ¡Sí! ¡No! ¡Me comió otra vez! Chicos A ver por acá Así ¡Así, así, así! ¡Sí! Y el zombie se fue Y ya podemos nosotros pasar ¡Ey! Eso está bien Eso está bien ¡Ahora el perro! ¡Ey! Cuidado con el perro, chicos Tiene el tesoro Lo está cuidando El tesoro del dueño Déjenlo agarro Y... ¡Adiós, perrito! Lo siento Pero no puedes pasar ¿Sabes qué? ¡Uy! ¿Cómo? Al final Sí lo está persiguiendo Vean Ok, chicos Llegamos a nueva zona Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Agarrar el pastel Por aquí ¡Ay, no! Me cortó la mano El... ¿Cómo se llama este? El abanico A ver Me vengo por acá Por acá Ah, no, no, no Espérenme Regreso Y ahora es por aquí Así ¡Listo! ¡No! Le pegué con el pastel A ver, chicos No puede ser ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿Por aquí? ¿Por abajo? Tal vez Y luego por acá Por arriba ¡Ah! Sí, así, 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 así ¡Sí! Lo logramos ¡Ey! Bastante, bastante bien Pues, chicos Hasta aquí voy a dejar el video Del día de hoy Si quieren que sigamos Miren Aquí ahora salen pirañas Y toda la cosa Si quieren que continuemos Este juego De simulador De ladrón Para celular Díganmelo aquí abajito En comentarios No olviden dejarme Un buen like Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones, chicos Muy importante Que todos tengan La campanita activada Para que no se pierdan De ninguno de los videos No me enrollo más, chicos Ya saben que los quiero Un montón Y que nos vemos Muy, pero muy pronto En un nuevo video Me despido, chicos ¡Voy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!